Va a ser el vestuario para mi hijo, de los calcetines para arriba. Las chumbas, hacer más cobijas para la cama, en todo eso se utilizaba la lana. Lo principal fue las ovejas, entonces tuvieron que empezar criando las ovejitas, esperar un año para poderle sacar la lana. Que de repente los hacían pantaloncitos de lana, salíamos a los chumis y llegamos. Peor que las ovejas en la casa. Se tejían calcetines, frazadas, que mi mamá me enseñó porque ella es tejentera. Ella sabía hacer mantas, prensiones, calcetines, son calcetines muy lindos, finitos. Hira un hilo muy fino y un calcetines hermoso que hace. Bienvenidos al Saltillo de Lodén. Y quiero contarles algo de nuestra historia. Nosotros somos un grupo de mujeres dueñas de casa, casi todas ya terminando nuestra labor de madres y con muchas ganas de mostrar lo que sabemos hacer. Empezamos a reunirnos, pero pensando en aprender cosas nuevas. Y dentro de ese momento donde compartíamos, donde tomábamos mate, donde lo pasábamos bien, empezamos a soñar. Y siempre dijimos que los sueños se hacen realidad. Queremos contarles que nosotros somos un par de mujeres que vivimos aquí dentro de todos estos cerros que ustedes ven. Son dueñas de casa, que se levantan a las 5 o 6 de la mañana, que hacen todas sus labores de casa y les queda tiempo para tejer. Pero el tejido no es llegar y tener una madeja de lana, sino que detrás de ese tejido hay un gran trabajo. Que muchas veces el turista o la persona que compra un par de calcetines ni se imagina el trabajo que tiene que hacer la pobre tejendera para lograr ese calcetín. Y eso es lo que nosotros queremos mostrar. Queremos mostrarles a las visitas, a los turistas, a los que compran esos calcetines que muchas veces dicen, ¡Oh, y está muy caro! ¿No saben que detrás está este trabajo? Esquilar las ovejas, lavar la lana, lo que les vamos a mostrar nosotros. Después de eso viene el escarmenado, el hilado, el teñido, y recién después de eso nos podemos poner y nos sentamos a tejer. Y vean, nacen nuestros calcetines. Eso es lo que nosotros queremos mostrar hoy día y mostrarles a todos. Que cuando vean a una artesana vendiendo sus productos, sepan todo lo que ella trabajó. Y cuando vengan al Saltillo de Lolén, pasen a nuestra sede, pasen a nuestra junta de vecinos y vean lo que hacemos nosotros. Queremos que todos se sientan como en casa. Que hoy día podamos compartir, podamos lavar lana, podamos bailar y sea un día inolvidable. Agradecerles porque veo muchas caras nuevas y eso es importante. Que llegue gente nueva. Que nosotras, las mamás, les enseñemos a nuestros hijos cómo preparamos un calcetín, cómo tejemos un calcetín. Que no se pierdan las costumbres ancestrales. Eso es lo más importante. Hacerle llamado a las autoridades que sigan apoyando este tipo de eventos. Cosa que la comunidad y todos sepan que aquí hay muchas cosas por mostrar. Y decirles que nosotros, las mujeres de Lolén, nos sentimos orgullosas. Muchas gracias. Yo creo que nuestro objetivo se cumplió. La actividad estuvo muy linda, estuvo muy compartida, tuvimos muchos invitados, la gente estaba toda contenta y lo más importante, pues lavamos harta lana. Las chiquillas lavaron y se fueron agradecidas de eso, de haber podido lavar su lanita. Llegó más gente de la que yo pensé y llegaron incluso turistas, que igual eso nos llama la atención porque nunca pensamos que iba a ocurrir eso. Bueno, a mí me gustaría agradecer a mis viejitas, como yo les digo con cariño, agradecerles porque ellas se las jugaron por el proyecto, trabajamos mucho, fue un trabajo muy compartido, de muchas semanas y lograr lo que hicimos es lo que nos deja tranquila y nos da la recompensa de todo lo que hicimos. Nuestro segundo lavado, fiesta del lavado de lana, pues ya vamos a empezar a pensar en que tiene que ser y que no debe morirse. Ese es nuestro deseo, que esta actividad sea el inicio pero que continúe. para seguirle demostrando a las generaciones que vienen cómo ocurrían estas labores acá en Lole. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!